Encuéntrame en el Facebook como DJ Kenquisito Flow Por favor, grabe su mensaje después del tono Tantas días que quiero hablarte Tantas noches que quiero cantarte Tantas horas me paso con verte Tanto que soñaba yo al tenerte Tantas veces que yo te he buscado Y parece que me has olvidado Tanto tiempo que yo te he esperado Como un juego solo me has usado Tantos años por ti he esperado Pero tú a mí me has olvidado Tanto que yo a ti ya te he amado Y no sé por qué tú me has dejado Tanto que por ti yo he luchado Y no sabes cómo he soportado El dolor por ti he aguantado Y ahora no estás aquí Quiero soñar sin despertar Quiero gritar que ya no puedo más Tanto tiempo que ha pasado Y ni siquiera tú ya me has hablado Quiero gritarle a los cuatro vientos Que esto que siento me mata por dentro Eres mi cielo, eres mi sol Juro que muero, te quiero mi amor Y al infinito quiero llegar Y es que te quiero y esa es la verdad Junto a tu almohada quiero estar En la madrugada ya siempre soñar Junto contigo poder contar Cada estrella tú eres muy bella Y una de ellas tú eres mi sueño Y más que un anhelo contigo Yo siempre quisiera estar Tantas noches que quiero hablarte Tantas noches que quiero cantarte Tantas horas me pasó con verte Tanto que soñaba ya tenerte Tantas veces que yo te he buscado Y parece que me has olvidado Tanto tiempo que yo te he esperado Como un saludo más Quisiera ser el chico que te ama Quisiera ser el que te haga seguir Quisiera regalarte mil canciones Y cantarla solamente para ti Es que yo estoy enamorado de ti Quisiera saber si tú sientes lo mismo ya por mí Y es que yo estoy enamorado de ti Quisiera ser el chico que te haga muy feliz Encuéntrame en el Facebook como tú Ya que el que chico es yo Desde que tú ya no estás Encuéntrame en el Facebook como tú Ya que el que chico es yo No te puedo olvidar Por favor No sé que te fallé Quizás te lastimé Yo me equivoqué ¿Cómo pude enamorarme? ¿Cómo pude ya pensar? Que nunca tú te ibas a marcar Y que conmigo ibas a estar Es difícil olvidarte No lo puedo soportar Solo me queda llorar Jamás pensé Amarte de verdad Si has pasado Y no te he vuelto a ver A veces yo pienso ¿Dónde estás? ¿Con quién andas? Pero debo olvidarte Porque yo sé que tú me dejarás Y otro te buscará Y tú a mí me olvidarás Y yo sé que fallé Y eso lo sé Y aunque te duela Ya tengo que aceptar Que yo te perdí Por tonto te herí No debo admitir Que yo te voy a partir ¿Qué fue mi amor? ¿Quién tiene dolor? ¿Quién tiene dolor? Yo a ti te amo Con el corazón Mi inspiración Mi inspiración Eres mi canción No debo olvidarte No debo de llorar No debo de llorar No debo de llorar No debo de llorar Este dolor me está matando En ti pensando En ti pensando ¿Dónde estará? No debo de llorar No debo de llorar No debo de llorar Y yo te pido perdón Perdóname amor, quizás yo te fallé, quizás te lastimé, perdóname, te veo tan distinta, dime qué pasa con tu mirada Te siento diferente, ya no te llevas y me llamas Y yo, buscando mi manera, buscando donde pueda volverte a cantar Y yo, que un día lo tuve todo, voy buscando ese modo de volverte a encontrar No te vayas, te lo pido, no te vayas que sin ti mi amor no vivo No te vayas, te presenté, que mi corazón sin ti está ausente No te vayas, te lo pido, que yo no te podré olvidar Y es que es difícil, posar esos recuerdos pasados, posar todo lo que contigo yo he realizado No sabes cómo me duende, saber que no estás No te vayas, solo me queda en mi aura No te vayas, solo me queda en mi aura Y acordar de ella que me he realizado que te podía amar No te vayas, ya no te vayas Yo solo quería ser feliz con alguien más Si tu fuiste mi ángel, no me faltaba nada más Princesa, entiende ya que yo te quiero tanto Noches y días me muero en el llanto Quiero darte, juro que no aguanto Princesa, si tú fuiste mi vida, mi todo Yo creí que tú no te irías Y no sabes cuánto yo lloro Hay momentos que a veces solo me queda llorar Recordando ya cada instante que te pude amar Yo solo quería ser feliz con alguien más Si tú fuiste mi ángel, no me faltaba nada más Y si yo te di todo, tú fuiste mi hija, mi tesoro Y eres la persona que yo adoro Y quiero decirte ya, que no te puedo olvidar Y es que te extrañaré, aunque lejos tuya Aunque ya no te vuelva a ver Siempre te recordaré Cuando el primer amor se va Te voy a ir a mi niñez Solo quieres escapar Y no lo puedes evitar Cuando el primer amor se va Solo quieres llorar Cuando el primer amor se va No sabes a ti más ya confiar Porque la gente solamente daña Cuando te dicen que solo te extraña Pero en el amor nunca tuve ya suerte Porque mi corazón no es tan fuerte Porque me duele tanto ya perderte Porque no sabes lo mucho que quiere quererte Porque tuve mala suerte En el amor nunca yo fui tan fuerte A veces solo quisiera la muerte Mirarte y ya nunca más verte Pero prefiero llevarte mi mente Cuando el primer amor se queda por siempre Por eso mismo que yo te digo Porque ya nunca te voy a olvidar Por eso es que ya no puedo olvidar Es que yo siempre te recordaré No importa ya donde tú estés Yo no te olvidaré Aunque lejos ya tú te vas Te vas No importa lo que pase Yo siempre te voy a amar Porque dentro de mi corazón Tú siempre estarás Si no vas a volver Yo sé qué voy a hacer si no estás Es que tú eras mi chico ideal Tú fuiste mi primer amor Mi primer amor Cuando el primer amor se va Te dan ganas de llorar Solo quieres escapar Y no lo puedes evitar Cuando el primer amor se va Cuando el primer amor se va Encuéntrame en el medio Y como dije que te pido Pido perdón Por todo lo que he causado Por todo lo que yo te he dañado Por lo estúpido que fui Al haberte abandonado Amor Amor No lo vuelvo a hacer No lo vuelvo a hacer Oh no Oh no, 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 no Lo es Que ya no puedo más Si tú ya no estás No podré aguantar No podré aguantar Si te sufrí, ya me tengo que ir por ti Que te vaya muy bien, que no volvieras Vas a vivir, ay ya no te eres Si no me querías, ¿por qué no decías? Si tú sabías que te me abrazó y no entendía La razón de por qué ya te vas, dime ya la verdad Sé que te manquerás, ya dime ¿Por qué me haces esto? Si tanto yo te amaba Por ti me desvelaba Perdóname Es fácil de aceptar, me debo marchar Cuando nos conocimos me dijiste que no me vas a dejar Pero no te nos falsas mentiras Cuando me decías que no me querías Pero ahora ya puedes irte En mucho tiempo tanto daño que me hiciste Y ahora me perdiste Tanto que me diste Es otro día a tu lado que puedo estar solo Es otro día a tu lado que no puedo verte Si tú sabías que yo no soy a tu fuerte Hasta daría mi vida ya por tenerte Paso en silencio pensando en ti Queriendo ya cambiar todo lo que contigo ya viví Pero seré impisible acercarte de mí La poderás de ti Todo lo que sé que yo quisí Ya me tengo que ir Por ti Que te vaya muy bien Que no volveré De tus falsas mentiras Ya no creeré Encuéntrame en el Facebook Como dije al Kenquisito Flow Encuéntrame en el Facebook Y ya no creeré